En el centro, les quiero hacer un pequeño vlog aquí, porque me vine a comprar unas cositas de cosméticos con mi amiga Maeve. No quiere que la tome, porque resulta... No, no me estés tomando la ciudad, te estoy viendo. Porque resulta que anda sin maquillaje. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a realizar unas compras de maquillaje, y ella va a hacer unas compras también que tiene pendientes, y yo me quise hacer un vlog con ustedes, el por qué no realizar un maquillaje con productos del centro. Todo lo que voy a estar escogiendo para que vean cuántos productos voy a escoger, y les voy a mostrar el precio total de lo que gasté en el centro de lo que compré de cosméticos. Así es que me acompañan todas y todos para hacer este vlog y también realizar el maquillaje. Así es que vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Ok, a ver a dónde vamos, a entrar. Aquí vamos a venir a entrar. Aquí hay amús. Amús. Santé, mira. Pues acá vamos a hacer la primera parada en compras. Fuimos a la tiendita de los chinos, pero en realidad no nos gustó casi nada. Y vamos ahora. Y pues vamos ahora a otra parte para ver qué podemos comprar. Aquí les voy a estar mostrando lo que compré. Fueron tres cositas que les voy a mostrar ahorita, ya que tenga todas las compras. Les voy a mostrar qué fue lo que compré y les voy a decir el total de cada cosa. Aquí me está dando un poquito del sol. Día dos. No terminé de realizar las compras para hacerles el look de maquillaje. Así es que hoy me vine con mi hermana a ayudarle a hacer otras compras. Y aproveché a también terminar de comprar las mías para hacerles el look de maquillaje. ¿Cuál de esos cuatro te gustan? El último de allá está usted. ¿Cuál de esos cuatro te gustan? Ok, ya estamos aquí de vuelta para recrear el look de maquillaje con los productos del centro. Que en realidad fueron varias cosas. Les voy a mostrar las bolsitas en las que compré todas las cositas que yo quiero hacerles el maquillaje. Aquí están todas las bolsitas. Vean, está una de esta. Esta otra súper padre que está acá. Aquí como ven aquí tengo las notas. Una base de maquillaje. Y aquí están otras cositas. Yo en realidad quiero hacerles un buen maquillaje. Pero también quiero que vean la calidad de los productos. Obviamente no los probé. Porque en algunos había probador. En algunos no había probador. Y a fuerzas, como me gustaron las cosas, las tenía que comprar. Como muchos tenemos el pensamiento que los productos económicos son productos de bajo costo. Aparte de una calidad súper, súper mala. Pues aquí yo les voy a mostrar si los productos realmente tienen una calidad muy mala. O tienen una calidad excelente. Así es que no hay que irnos con el precio. Ni tampoco irnos porque son productos económicos. Son productos malos. Pues no. Ahorita les voy a estar mostrando cada producto. Y les voy a estar diciendo el costo de cada uno. Ok. Vamos a iniciar ahora con lo primero que fue la base de maquillaje. Esta es una BB Cream de Amorose. Que es el tono número 5. Que es el color vainilla. Les voy a mostrar la presentación. Esta es la presentación de la base de maquillaje. Aquí la base de maquillaje me costó $75 pesos en una distribuidora. Y me comentaron que la base de maquillaje es de alta cobertura. Más aparte te puede durar de 6 a 8 horas. Eso lo vamos a ver y me la voy a empezar a aplicar. Y para aplicarme la base de maquillaje me compré esta esponja que es de Prolux. Aquí tiene un precio que es de $49.90 que son $50 pesos. Pero lo voy a acercar para que vean. Ahí está $49.90. Ahora vamos a empezar a aplicar la base de maquillaje. Yo en la base de maquillaje me dijeron que tiene una cobertura de media a completa. Aquí lo que estoy haciendo es esta esponja. Créanme que esta esponja está medio durita. Casi es muy difícil atinarles a las esponjas estas que venden en el centro. Esta es de Prolux. Porque es de Prolux dije pues va a estar súper padre. Va a estar súper manejable. Pero únicamente la humedecí muy poco. Pero la base me está gustando. Pero porque está dejando un acabado muy ligero. La brocha de Ducolor se las voy a mostrar. Es esta brocha. Y como ustedes saben tengo un código de descuento en la marca Ducolor. Que se los voy a poner ahí en la pantalla. Y también en la cajita de descripción. El tono vainilla que es de la base de maquillaje. Si me está gustando. Si se está adaptando. Esperemos que oxide un poco para que no me vea tan claro. Tan gasper. Y la base si está dando una cobertura media. No es una cobertura total. Que digan que wow. Te cubre muchísimo. No cubre tanto. Es una base media. De corrector encontré estos de Amuse. Que dice full cover. Que es dos correctores los que me voy a aplicar. Es el tono número 2. Y el tono número 4. El costo de los correctores es de $35 pesos de cada uno. Vamos a ver si cumple la función de cobertura total. Ahora voy a estar utilizando de alguno de los dos correctores. El color número 4. Que es como un color amarillo. Para neutralizar esta parte. Wow. O sea. El corrector. Me está dejando. Con el ojo cuadrado. Vean esto. Quiero que aquí se adapte un poquito. Oh my god. El corrector está. Me encanta. Vean. O sea. Quiero que vean esto. Que el corrector me está encantando. Porque sí está dando la cobertura que es. Me encanta. Yo sigo con el tono número 2. Que es como un tono beige. Pero es más claro para darle más luminosidad a esta parte. Si no me pongo tres kilitos de corrector. Aquí vamos a hacerle esta parte con el concealer. Para después empezarlo a difuminar. La consistencia sí es gruesa. Esta consistencia me encanta. Me encanta en sí. El corrector me está encantando muchísimo. Y como ustedes ya saben voy a estar sellando esta base de maquillaje con mi polvo favorito. Que es el polvo HD de Amorose. Que es un polvo blanco que no aporta nada de color. Solamente ayuda a matificar. En sí se está dejando un acabado muy bonito la base de maquillaje. Que es la BB Cream. Con el concealer. Más aparte haciéndolo con el polvo. Ya me horneó el rostro. Súper nice. Ahora regreso con ustedes con la ceja hecha. Y con un ojo maquillado. Aquí ya tengo un ojo realizado. Que en sí este ojo me encantó. Y la paleta que voy a estar utilizando. Que obviamente la compré también en el centro. Es esta de Amos. Que en realidad tiene unos colores estupendos. Vean que bonitos colores tiene. Me encanta muchísimo porque hay colores cálidos. Y hay colores fríos. Que en sí se ve increíble. Y esta paleta me costó alrededor de $50 pesos. Naranja en la parte de la cuenca. Un poquito de tono de transición. Lo que voy a estar haciendo es que el color lo voy a estar degradando. Y difuminando. Ustedes ya saben que es difuminar. Base a forma de círculos. O a borrador. Vamos con el siguiente tono. Y el siguiente tono es este color. Entre naranja, rojizo. Y me lo voy a estar aplicando en la parte de la profundidad. Y un poquito tomando cuenca. Apliqué de primer para los ojos. Fue el mismo corrector que utilicé. El de Amos. Porque como es de cobertura total. Y aparte tiene una consistencia gruesa. Está súper bien para utilizarlo de primer. Tomando el color amarillo. Me lo voy a estar aplicando un poquito hacia arriba de la parte de cuenca. Para dar ese efecto de degradación. Apliqué en forma de palmaditas. Para después difuminar. Y que el color se vaya degradando. Y se vaya haciendo una gran armonía en este maquillaje. Entonces el cut crease. Como ustedes saben que me gusta mucho hacer el cut crease. Aquí empecemos a hacerlo. Empezamos a difuminar. Recuerden siempre tener una alta paciencia. Para hacer este ojo falso. Este párpado falso. Como muchos le llamamos. Párpado falso. Por los colores morados. Aquí en la parte de la paleta. Voy a estar aplicando a base de palmaditas. Y de toquecitos aquí. Para que se vea una pequeña profundidad. El tono que voy a estar utilizando en párpado movible. Pues una sombra líquida de Amuse. Y el tono se llama Cebus. Este me costó alrededor de $35 pesos. Se me hace súper cute. Que está increíble. Esta sombra. Vamos a empezar a difuminar súper. Delineo mis ojos con el delineador Purple de Adara Paris. Y es empezar a delinear. Y poder pasar un poquito el tono del delineador. Para que la sombra aún se incremente más. Y me lo voy a estar aplicando como en esta parte. Si fuera un totalmente ahumado. Hay que tratar de aplicarlo en forma como de borrador. Para que el color incremente. Para pestaña postiza compré estas. Que dicen Kylie. Seguro. Y ahorita las van a ver que están increíbles. Y esta me costó $75 pesos. Que está el estilo de pestaña. Quiero que vean la pestaña como está de padre. Y pues vamos ahora a aplicarla. El único efecto que me apliqué fue en el lagrimal. Que fue este lip top de Clean Color. Que me costó alrededor de $25 pesos. Este lo puedes utilizar en ojos. Y lo puedes utilizar en labios. Para anunciarme el rostro. Voy a estar utilizando este de Amuse. Que es el tono número 3. Y este me costó $40 pesos. Hoy es tan súper pigmentoso. Pero expolvorea muchísimo. Al momento que tocas el producto. Se viene como que mucho. Mucho mucho el color. Vean que fuerte. Uy me puse demasiado. El color es muy padre. Me encanta. Pero en si hay que tenerle como que muchísimo respeto. Y cuidado a este bronceador. Porque en realidad se pigmenta muchísimo. Pigmenta demasiado. Para rubor voy a estar utilizando uno. Que ya tenía desde hace un mes. Mes y medio que lo había comprado. De Clean Color. Este es. Este es el tono número 5. Me lo aplico en la ambar y en las mejillas. Voy a estarme como que riendo un poco. Y lo voy a empezar a difuminar. En sí. Esto yo ya no voy a ocupar iluminador. Porque como es de minerales. Lo que hace es que va a ayudar a aportar color. Más aparte deja un acabado satinado. Los labios utilicé este delineador de Adara Paris. Que es Dark Grey. Que es como un morado así muy pop. Que me encanta muchísimo. Lo que hice es rellenarme los labios por los lados laterales. Dibujármelos. Y empezar a utilizar el color de labios. Este color que me fascinó desde que lo vi. Es uno de Amos de larga duración. Y el color se llama Lavish. Padrísimo. Y me costó alrededor de $26 pesos. Muéranse con este precio. Como ven este es el resultado del maquillaje. Utilizando productos de el centro. Les voy a decir en realidad que productos me gustaron. Y que productos no. El maquillaje tiene una cobertura de natural a media. Que en sí la base de maquillaje a mí se me partió en la nariz. Me tuve que volver a retocar. La base de maquillaje. El calor. La base de maquillaje no te favorece para nada. Tienes que estar en un clima que sea un poquito más fresco. Para poder que se favorezca súper bien. Se tiene que adherir súper bien al rostro. Lo tienes que matificar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque se llega a craquelar. A mí se me craqueló en el transcurso de hacer el tutorial. Y en sí la base no me agradó en mucho. Y pues casi no tiene cobertura. Las sombras. En sí, algunas pigmentan. Algunas en realidad no dejan tanta pigmentación. La morada. Estuve trabajando mucho con ella. Tuve que poniendo dos o tres capas. Para poder que el color se vea así de fuerte. En sí ustedes vieron cómo fueron los otros colores. Las pestañas me fascinaron. Las pestañas a mí me encantaron. La sombra líquida. Mis respetos. Para mí la sombra líquida está increíble. El bronceador. ¿Qué les digo? Brutal. El bronceador me encantó. El iluminador rubor en sí me gustó también muchísimo. El labial. Nombre. Para mí el labial está de 10. Me lo puse dos veces y no se parte para nada. Los correctores me mataron. Los correctores están súper bonitos. Coméntenme en la parte de abajo si quieren que les vuelva a hacer otro mini blog. Con un look de maquillaje. Utilizando otros productos del centro. Es que nunca le digan no a un producto económico. Si no lo prueban. O si no lo ven en algún video. O si no se los recomiendan. Yo siempre recomiendo que vayan y prueben un producto económico. Antes de decir no me gusta porque no sirve. No olvides seguirme en mis redes sociales. Que tengo Facebook. Tengo Instagram. Y tengo Snapchat. Suscríbete a mi canal. Aplácele la campanita para que te avise cuando te lleguen nuevos videos. Recuerda que es muy importante que le aplastes a la campanita para que seas una de las primeras y de los primeros en ver mis videos. Les mando muchísimos besos y nos vemos hasta pronto. Bye.